Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Adrián Uribe muestra apoyo a Geraldine Bazán, burlándose de Gabriel Soto. Adrián Uribe compartió una imagen en la que aparece al lado de Geraldine Bazán en una situación altamente comprometedora. Sin embargo, los internautas especularon que habría sido un mensaje para Gabriel Soto. Hace unos días, Geraldine Bazán anunció que se comprometió con Adrián Uribe, pero solo de forma ficticia, pues se confirmó su participación durante la serie Nosotros los Guapos, donde se convertirá en la pareja de El Víctor. Ahora, Adrián Uribe compartió una foto en la que aparece al lado de la rubia, quien hace unos días reveló los detalles de la infidelidad de su exesposo con Irina Baeva, en la que ambos lucen espléndidos trajes de boda, mientras se encuentran en una iglesia. La polémica imagen está acompañada del siguiente mensaje. Se acabaron los rumores. Nos casamos, nadie sabe para quién se baña. Los internautas reaccionaron de inmediato a la publicación, que en una hora alcanzó más de 47.000 me gusta, y en la sección de comentarios expresaron admiración por ambos personajes. Sin embargo, algunos aprovecharon el post para mencionar que, sin lugar a dudas, El Víctor sería un mejor esposo que Gabriel Soto. Asimismo, algunos usuarios destacaron que, aunque sea de ficción, la rubia y el Víctor hacen una pareja extraordinaria, pues ambos se han distinguido por ser dos de las personalidades más queridas del espectáculo, a diferencia de Irina Baeva, actual pareja de Gabriel Soto. Algunos internautas refirieron al supuesto romance que Geraldine Bazán tiene con Santiago Ramundo, quien hace unos días señaló que se está dando la oportunidad de conocer a la guapa actriz, y destacaron que el proyecto de Adrián Uribe le demostró a la actriz que puede tener a su lado a un hombre que valga la pena. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!